Hola amigos en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo elabore este mini álbum para bebé con una estructura súper sencilla que no lleva espina pero de igual forma queda súper resultón además utilicé un elemento que a mí me parece que le da magia a los proyectos y son los imanes lo primero que quiero hacer es mostrarte la colección que utilicé y es esta de Peebles, para el álbum que hice primero el que ya tengo terminado utilicé la colección de niña y el que voy a utilizar que es en el que te voy a mostrar el proceso de la elaboración del mini álbum es el de niño saludo What a day, what a day it's been, seems like everybody is staring and laughing at me, you know I could have been a painter, mixing some color to your lives, created a test of peace, name the man and discard of white, or a fortune teller. Para la estructura principal necesitamos piezas de cartón gris o contra colado, primero necesitamos dos que sean iguales que midan 6 ¼ de ancho por 7 ¼ de alto, así vamos a necesitar dos de ellas. Después vamos a necesitar un marquito que mide 6 ¾ de alto por 5 ¼ de ancho y el marquito tiene una medida de 3 ¼ de pulgada por todos los lados, son 3 ¼. Para este proyecto vamos a necesitar tres lomitos, uno mide 1 ¾ por 7 ¼, el segundo mide 1 7 ¼ por 7 ¼, y el tercero mide 2 pulgadas por 7 ¼, todos tienen la misma altura que la portada y la contraportada del proyecto. ¡Gracias! 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 Para elaborar la estructura interna te sugiero que utilices cartulina que sea bastante gruesa ya que no va a ir doble. Necesitamos primero para realizar la solapa con bolsillo una pieza de 9 un octavo por 7 pulgadas y por el lado de 9 un octavo vamos a hacer un pliegue a 2 y 3 cuartos y a 8 y 5 octavos de pulgada. La segunda pieza es para hacer una página que lleva el cierre del álbum vamos a utilizar una pieza de 7 con un octavito menos por 7 3 cuartos vamos a hacer un pliegue a 6 y a 7 por el lado de 7 3 cuartos. La tercera pieza es una página que lleva imanes y va a ser de 7 3 octavos de ancho por 6 7 octavos de alto y por el lado de 7 3 octavos lleva un pliegue a 5 7 octavos y a 6 5 octavos. Necesitamos una pieza más que mide 6 7 octavos por 6 y medio y por el lado de 6 y medio lleva un pliegue a 5 1 cuarto y a 5 3 cuartos. Necesitamos otra pieza que son para realizar dos bolsillos estos dos van pegados en esta que hicimos anteriormente el primero de ellos mide 6 1 cuarto de pulgada por 4 y por el lado de 4 vamos a hacer un pliegue a medio y por el lado de 6 1 cuarto a medio y a 5 3 cuartos. La segunda pieza mide 5 3 cuartos por 7 7 octavos y lleva un pliegue a media pulgada de cada lado por el lado más largo y por el lado más corto solo lleva un pliegue a media pulgada. Una pieza más que son una pieza y son dos iguales en realidad estas también van unidas a otras de las piezas mide 5 7 octavos por 4 3 cuartos y lleva un pliegue a media pulgada y a 3 cuartos de pulgada y así debemos hacer dos piezas. Y nuestra última pieza mide 3 y medio por 7 7 octavos por este lado que es el más largo media pulgada de cada lado y por el más corto a media pulgada solo de un lado para formar un bolsillo vertical. Esta pieza chiquitita es para realizar el cierre la hice doble porque como va a llevar mucho movimiento se requiere que esté fuerte mide 3 7 octavos por una pulgada y se le van a realizar dos pliegues a una pulgada y a dos un octavo de pulgada y cuando las dos estén plegadas de la misma manera hay que unirlas. ¡Gracias! 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 Para forrar el cartón gris uní dos piezas de papel decorado con un pedacito de cinta adhesiva y con cinta doble cara, se nota la unión definitivamente sí, pero creo que no se ve para nada mal, lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos que quede por la parte de atrás del proyecto. Gracias por ver el video. Oh, what a day, what a day I know, I know I need to get away Oh, what a day, what a day it's been Seems like everybody is staring and laughing at me You know I could have been a painter Mixing some color to your lies Created a destapace named the man and his card of wine Or a fortune teller When I could read your minds See if there's truth behind the stories that you tell Someday, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Someday, we can make it our way Oh, what a shame, what a shame It turns out you found out that I'm not the one to blame Oh, all the names of the names El marco lo forré como lo haríamos normalmente, al final le coloqué un pedacito de acetato para simular como... Si fuera un marco de fotos, común y corriente Y al unirlo a la estructura solo lo pegué de tres lados para que posteriormente me fuera posible introducir una foto Names you call me You laugh, you joke, I'm really You're all blind to see That I could have been a lawyer I put all you bad guys behind bars Make you a better version of the miserable man that you are Of a football player Of a football player Then I kick you out of sight Let all the memories subside Then I can get on with my life Someday, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Someday, we can make it our way Someday, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Someday, we can make it our way You know I could have been a painter Mixing some colour to your lies Created a disaster piece Named a man and his God of Wives Someday, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Someday, we can make it our way Colocar los imanes es mi parte favorita Yo primero coloco un cachito de cinta doble cara y el primer imán Donde quiero que vayan los dos, a esa altura lo coloco Una vez que está colocado el primero, humedezco un lápiz, la puntita de lápiz con lo que se escribe Y le hago unas rayitas encima del imán Lo cierro y cuando vuelvo a abrirlo, la manchita se queda ahí debido a la humedad que tiene el lápiz Encima de esa manchita es donde debe ir el segundo imán Coloco cinta doble cara, coloco el segundo imán y después ya coloco el papel decorado para tapar el imán Si debemos cuidar que encima de los imanes haya la menor cantidad de papel para que funcionen de maravilla Estos imanes que yo tengo los conseguí en Mercado Libre Son imanes de neodimio, son super fuertes, yo te los recomiendo, te van a encantar Te voy a dejar el link en la cajita de información Antes de pegar esta página que es la que lleva el cierre, te quiero mostrar que a todas les redondé las esquinas Y a esta le hice una especie de cinturón para que la pieza más pequeñita que cortamos Si te acuerdas que hicimos dos y las pegamos sea la que lleve el mecanismo para cerrar Esta pieza debajo del papel amarillo tiene un imán que es el que se va a pegar Una vez que nuestra pieza decorada que lleve el cinturón esté pegada Lo importante de esta pieza es que primero peguemos la estructura Esta parte que está decorada se la peguemos al cacho blanco Y después esta página blanca la peguemos al álbum Mira si te fijas ahí está funcionando nuestro imán Pero esta pieza pequeñita amarilla debe ser lo último que peguemos Porque si no, no nos va a quedar derechito, te lo digo porque me pasó con el primer álbum Entonces, ahora que ya tengo colocado mi cinturón y mi imán Pego el papel decorado a nuestra cartulina blanca, la estructura Y ya una vez que pegue esta estructura a la base principal del álbum Entonces si puedo pegar el cierre amarillo, la parte más pequeña Y así si nos va a cuadrar Si lo haces al revés puede ser que falle A menos que tu tanteómetro sea súper confiable, lo puedes hacer al revés ¡Gracias! ¡Gracias! Estas piezas tienen otro tipo de imanes, bueno el mismo tipo de neodimio Pero el tamaño es diferente, éstas son de 1mm x 1.5cm el proveedor es el mismo y la manera de pegarlos y de funcionamiento es exactamente la misma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!